La Asociación Cáncer y Nutrición, Cáncer y Envejecimiento, Cáncer, Nutrición y Envejecimiento la escuchamos pocas veces y mucho menos con una propuesta positiva y como una alternativa para nuestro bienestar. De ello vamos a estar hablando con un invitado muy especial el día de hoy, el doctor Fernando Leal, que nos acompaña esta ocasión para hablar precisamente de la nutrición, que es tu pasión, es tu especialidad, es tu nutrición clínica, me decías que es tu doctorado, ¿no? Así es, así es. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la nutrición nos da vida, nos da salud? Sí, la nutrición estamos acostumbrados a verla como un aspecto netamente kilocalórico, energético, pero actualmente hay una tendencia muy importante a que nosotros tengamos el uso de nutrimentos de forma terapéutica, manejando dosis, combinaciones y eso pues aplica para todas las enfermedades a nivel general. Y tu especialidad como nutrición y cáncer, ¿con esa especialidad qué nos puedes decir del origen del cáncer? ¿Puede estar también en los alimentos? Sí, evidentemente, mira, tenemos que empezar a ubicar ciertos conceptos importantes que son como el eje principal. Para que exista un problema oncológico tiene que haber un cambio en la expresión genética. Entonces, esto se puede deber a una agresión directamente a los genes, ya sea por radiación o algo que haga que se rompa los cromosomas o que se rompa el material genético y que esto a su vez también puede relacionarse con algún antecedente genético, por ejemplo. O sea, peor aún, existe gente que no tiene ningún antecedente, pero por sus malos hábitos o la mala expresión o la mala reparación genética, se intercambian cosas. Es como si se rompiera, no sé, el dedo y cuando yo lo quiero pegar, pues en medio le pongo una tela y eso ya no es parte de mi dedo y eso empieza a expresar cosas de forma diversa. Entonces, actualmente se sabe también que una vez que se rompe ese cromosoma, se puede reparar, pero existe una capa o un cable que envuelve al cromosoma que es un compendio de nutrimentos. Ese compendio de nutrimentos, que es donde viene la nutrición, ese compendio de nutrimentos, hace que los genes puedan expresarse o no, repararse o hacer que dure la vida media de un cromosoma. Antes se pensaban que eran los telómeros, a lo mejor es un concepto más avanzado, pero son como los colmillitos de un diente de sable que le salen en las colitas de los cromosomas y mientras más se van expresando células, se van acortando hasta que ya no pueden... Ya al final ya no tenemos nada. Ese es el envejecimiento, por ejemplo. Ese es el envejecimiento. Pero ahora se sabe que esa capa de nutrimentos puede hacer que los telómeros puedan expresarse de una forma continua e incluso repararse. Por eso es tan importante mantener ese sistema entre nutrición y reparación totalmente activo, pero no es lo único. Oye, ¿y qué pasa con el cáncer y el envejecimiento? Hay una creencia de que el cáncer es normal, vamos a decirlo, en el envejecimiento. Que ya no hay nada que hacer, pues usted, padrecito, madrecita, ya necesita usted resignación, hermano. ¿Qué nos puedes decir? Tú trabajas en eso, ¿no? ¿Qué novedades hay? Mira, hay algunas, evidentemente no solamente tendrá que ver con el envejecimiento, porque tenemos muchos cánceres en pediátricos, ¿no? Sí, claro. Por eso te digo que entonces tenemos que analizar el origen, si fue una falla genética o una que se dio por una mala reparación o una ruptura, una radiación, que eso también se va asociando mucho. Sí, claro. Pero evidentemente también cuando avanza la edad, pues uno se predispone a tener menos sistemas de reparación. O sea, si van ir a dos, pero no es lo único. Definitivamente cuando nosotros queremos analizar entonces la relación con la edad, podemos ver que la reparación o la mala reparación de este material genético también se ha asociado, ahí sí, directamente con el envejecimiento. Hay comunidades que pueden vivir arriba de 100 años y no tienen problemas, ¿no? Mujeres que están desde ya de mucha edad y no tienen tanto problema. Ahí en la literatura descritas perfectamente bien. Pero entonces quiere decir que dependemos muchísimo de la capa que recubre al cromosoma, que es de nutrimentos, para poder hacer una reparación más efectiva. Ahora, repito, no es lo único. No es lo único. Pero acabas de mencionar algo muy interesante. La famosa Okinawa, la famosa experiencia de Okinawa, que están las mujeres más, el mayor número de centenarias, las mujeres más longevas. ¿Tiene que ver con la nutrición? ¿Qué consumen, en qué condiciones, qué hábitat tienen? ¿La nutrición es algo más que estar delgados, como dices? Así es. ¿O que tener energía? Háblanos de esto, por favor. Sí, definitivamente hay poblaciones, por ejemplo en Pakistán hay una que parece ser el ejército periódico de Alejandro Magno, que han estudiado muchísimos, muchos investigadores, y han visto que se relacionan los factores epigenéticos. O sea, ¿qué es eso? Es decir, entonces, el material genético es la secuencia de bases, adenina, guanina, citocina, es el cable que ve en medio. Pero lo que lo recubre, que dijimos hace rato, los nutrimentos, no son parte del genoma, están sobre el genoma. A esto se le llama epigenoma, porque epi es arriba o encima. Y entonces, lo que estudia a este epigenoma es la epigenética. Entonces, los factores epigenéticos o relacionados a esta vaina que recubre al cromosoma, es lo que ha hecho que estas poblaciones tengan mucho más longevidad. Pero, entonces, existen algunas reglas para ello. El ejercicio es una de las más importantes. La relajación mental, esta gente vive relajada. Tercero, la alimentación, los alimentos específicos, a unas dos especiales, de un consumo cotidiano. Y el tercero, y bueno, más bien el cuarto, es la corrección de los microorganismos que tenemos en el aparato gastrointestinal. Y es más, yo me atreveré a decir que en todo el organismo. Aunado a esto, también se sabe que las condiciones, digamos, de adaptación son importantes. Por ejemplo, bañarse con agua fría es un mecanismo muy importante para poder mantener a las personas en defensa. Pero cuando las células lo tienen todo, aparentemente, se relajan y dejan de defenderse, por llamarlo de alguna forma. Y entonces, eso está propiciando también a que muchas cosas no sucedan. Por ejemplo, el comer de más, o el comer de más proteínas, también se está asociando a este tipo de fenómenos destructivos o degenerativos de los cromosomas. Y eso nos puede generar en envejecimiento y en otro caso también se ha asociado con cáncer. Oye, doctor, entonces voy entendiendo. A ver, yo si corrijo, si cambio lo que tengo encima en este envoltorito que mencionas, si me sumo a las consabidas sugerencias de ejercicio, de buen descanso, como acabas de decir, etcétera, ¿puedo cambiar la historia de mi cuerpo? Sí, mira, es que esa es la pregunta del millón. Ojalá todo mundo lo hiciéramos. Hay tiempos para ello. Ojalá lo hiciéramos desde antes de que la mujer pudiera concebir para que le diera la mayor ventaja genética al embrión. Y después al feto y después alimentarlo, lactarlo, pasar por vía vaginal y no nada más por cesárea. Exactamente, que tiene sus ventajas. Muchísimas ventajas. La educación permanente que hay, el manejo de la vida, la percepción de la vida, el lugar donde vivimos, cómo estamos consumiendo alimentos. Pero definitivamente eso sí se ha asociado con una evolución favorable, no nada más en la reparación celular, sino en la calidad. Ahora, el punto es, ¿para qué quiero vivir más tiempo si no tengo la calidad necesaria? Muchos se preguntarían. Claro, claro. El segundo punto es, oye, y si yo tengo antecedentes genéticos, ¿puedo llegar a prevenir el cáncer? También hemos desarrollado teorías muy importantes porque puede existir el silenciamiento de los genes. Si estas personas no dejaran que se expresen esos genes... Eso, ahí van a estar. Ahí van a estar. Pero no se van a poner a cantar. Y para eso necesitamos, por ejemplo, un concepto llamado metilación en ciencia. Perdón por, a lo mejor, ser muy técnico, ¿no? Pero metilación implica dar ciertos grupos que son como candados y los obtenemos de los nutrimentos. Entonces, definitivamente, sí, sí, sí. Cuánta cosa. No, me encanta. Es una esperanza muy grande. Así es. No solamente de más vida, sino de calidad de vida. Doctor, utilizamos el último minuto para que nos des tres propuestas de cambios de hábitos o de suma a los hábitos positivos que tenemos. Tres ideas, por favor. Tres ideas principales. La primera, no agredan al ADN, alcohol, tabaco, drogas, desvelos, enojo, estrés, ira. Todas esas cosas tratemos de omitirlas. Segundo, balanceemos frutas, vegetales, cereales combinados con leguminosas y evidentemente raíces. El consumo de proteínas tendrá que ser bajo. Y algo muy importante es disfruten las cosas que están haciendo. Vivan, no sobrevivan. Ay, doctor, pues necesitamos como tres días para continuar esta plática contigo. Fernando, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Un gran gusto que estés con nosotros y por supuesto a usted le invito a que siga con esta serie de transmisiones especiales que tenemos para usted. Y le recuerdo, le recuerdo. La próxima vez que vaya a Farmacia San Pablo, acérquese a San Pablo Natural, verá que grandes ofertas existen justamente para mejorar nuestros hábitos. Le invito a visitarla y también a que consulte a su médico. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.